¿Qué tal poderosos y poderosas habitantes del planeta Black? Les doy la bienvenida, estamos nuevamente en el poderosismo juego de Dino Squad Espero como siempre que se encuentren lo mejor posible Y seguramente que ya habrás notado la sorpresa de por aquí Es que ni siquiera hace falta que lo muestre Simplemente ves un curie con armadura blanca Y te das a la idea de que por lo menos a nivel 20 si que está Y así es, ya lo tenemos a nivel 20 junto con las mejoras que te dan de nivel 20 Con excepción de este, que me da la acumulación de marcaje Pero yo prefiero tenerlo de momento solamente con el daño de habilidad Y algo que me importaba, que era la duración de habilidad No, mentira, era esto, que me da el tiempo de espera de la habilidad el 65% Es decir, que me permite ahora sí que sí poder utilizar el rugido con más frecuencia para hacer más daño Recuerden que tiene inclusive un poco más de daño que Dominus con el rugido Cuando tienes en daño por habilidad Lo cual te va a venir bastante bien para atacar Cuando alguno que otro enemigo se te acerca para tratar de atacarte Te va a venir bien para defensa Ya sabes que Kurye es más que nada para ataque a distancia Es la habilidad que tiene No te conviene tanto de ir ahí cuerpo a cuerpo Ya lo estaré hablando durante la batalla Pero aquí me podrán decir Oye Black, es que ya no vas a ser entonces a Monarch Si Monarch revienta muchísimo es muy poderoso Cuando ya lo tienes a nivel 23 Se los he recomendado, claro que sí Y sí es bastante bueno Pero quería probar por ahí Ya también tenía la idea de traerlo a nivel 20 desde hace mucho tiempo Ya había tenido por ahí un poquito de dinero borrado de plata Y ya por fin lo mejoré también La idea era mejorar a Dominus Pero por ahí vamos a hacer ciertos cambios Que a continuación se los diré De momento tenemos a Kurye a nivel 20 También tengo que mencionar Que en comentarios anteriores Y en un comentario muy reciente Me habían pedido que lo trajera a nivel 20 Junto con la armadura Y las demás mejoras que puede tener Kurye Que es bastante bueno Y algo que se ve bien Dependiendo el ángulo donde lo veas Puede parecer un avión O puede parecer simplemente Pues un tipo robot Completamente todo chetado y roto Y muy bien diseñado Pero de momento Me agrada, me agrada su diseño que tiene Ya saben que esto es lo que te da Como que un pro más Te hace ver más peligroso En el campo de batalla Cuando veas un Kurye blanco Y pues vamos a ponerlo en práctica Y su desempeño en batalla Pero insisto Por fin lo puedo traer Para los que me lo habían estado pidiendo Que lo trajera al poderoso Kurye Aquí en el campo de batalla Y lo vamos a traer en esta ocasión En todas las demás Que posiblemente contemos Con el apoyo de alguien Más invitados Puede ser No estoy del todo seguro Lo estaremos viendo En un momento Antes de eso Tengo bastantes saludos pendientes Como se los había comentado Que los iba a estar trayendo En el transcurso De los videos Que se viene algo bastante bueno Si sigues Instagram O si me sigues a través de Instagram Te estarás dando cuenta Antes que los demás Que no me siguen en Instagram Del próximo juego que traeré Por si también te lo quieres Instalando Que seguramente te va a gustar Es muy parecido a Stumblecats Que ya lo había traído Con anterioridad Pero este Yo creo que está Como que más entretenido Mejor diseñado Y más divertido Solamente eso te puedo decir Y ahora sí Pues vamos con los poderosísimos saludos Un poderosísimo saludo Para Kashimoto AO O Kashimoto Alfa Omega Para Dolly Wanke Para Benjamín Paz Para Kevin Pérez Para Tatiana Adela Cruz Para Yandrichi 5417 Para EmiPro6572 Para Carlitos Delgado Para Aldo Rosales9186 Para User-B5 Para Nashero Y para Wilmer Ali Guerrero Un poderosísimo saludo Muchísimas gracias por siempre Y como lo vuelvo a mencionar Por ese poderosísimo apoyo Que me brindan A través de los comentarios Es un gustazo enorme Poder contar con ustedes Les mando un gran saludo Y como siempre Deseando que se encuentre Lo mejor posible Y yo un gran abrazo Espero seguir contando Con ustedes en próximos videos Tengo por ahí Saludos pendientes aún Los estaré enviando En el próximo video Ahora sí Arrancamos con las batallas Y esperemos que esta vez Podamos irnos Completamente invictos La meta va a ser Reventar a todos Posiblemente con Curie Pero ojo Que tal vez no lo utilice De momento En la primera batalla Dependiendo el mapa O dependiendo Que tan eficaz O conveniente sea Porque muchas veces Puede ser que se complique más Y es debido A que ya me he estado encontrando A muchísimos más jugadores En equipo Y no solamente en equipo Sino que simplemente Así de a solos También Pero muy Muy rotos Y muy bien equipados Así es que Dependiendo la situación Veremos si lo podemos sacar De primer momento O tal vez Como segundo Dino Pero de que aparece Aparece En todas las batallas Tenemos el mapa De templo Pero antes Mencionamos Que estamos Con el poderosísimo Apoyo Como se los comenté De Nashero HB Y de Queen Rexy Es Así es Que me reventó En el anterior video Aquí la tenemos De invitada Esta vez también A Queen Rexy Completamente letal Completamente habilidosa Y muy imparable También junto con Nashero Que me estuvo apoyando También en Jurassic Monster World Así es que vamos a ver Si podemos reventar A todos los enemigos A todos los rivales Que nos encontremos Porque muchas veces Se complica Iniciamos de lleno Esta vez por aquí Vean, vean Que ya me marcan El punto Maravilloso Que ya me marcan Y vean Aquí tenemos A los primeros enemigos Pero bueno, bueno, bueno Que nos vamos a alejar un poco Corremos un poco Corremos un poco Que no me Bueno Y encima mató Y encima mató Ahora sí compañero Ven para acá Ven para acá Que vamos a hablar tú y yo Un poquito por acá Maravilloso Vean que el daño Es bastante bueno No es nada envidiable A comparación del de Dominus Tampoco te voy a decir Que va a reventar completamente A un kurie Pero vean, eh Vean que quedó bastante bien Quedó casi completamente A nada de poderlo De reventar Y vean que nuevamente Por aquí tenemos la habilidad Un poco de fallos De mi conexión Ya saben que eso es típico de mí Muy común Que la conexión me va a fallar Muchísimas gracias Nachero Por ayudarme aquí Que ya se me estaban complicando Un poco las cosas Por aquí vemos también Ya lo tengo con Insisto La velocidad Que viene estupendo Inclusive lo siento Un poco más rápido Que Dominus Cuando acelera Algo bastante bueno Por aquí se me regeneró El escudo Ojo, ojo Vamos por aquí nuevamente El rugido Ahora ya no me preocupo Por usarlo en algún otro momento Debido a que ya lo tenemos A buen nivel Y la habilidad Ya la podemos utilizar Con más eficacia Y más rapidez Por ahí vemos a Queen Rexy Que está reventando Los enemigos Bastante, bastante bien Vamos a apoyarla Vamos a apoyarla también por acá Vamos a utilizar la habilidad Para bajar la mayor cantidad De vida que se pueda Bien, bien Maravilloso, maravilloso Algo que solamente Que me hace falta Y que me vendría bastante bien Es ya tener el escudo Pero el escudo Pues va a tardar todavía un poco Para poderlo tener Por aquí Maravilloso Bien, bien Si es que ya con equipo Todo cambia Todo cambia Pero a veces no es suficiente Porque insisto Hay jugadores que están muy rotos Muy poderosos Y que inclusive Ya tienen a todos Sus dinos A nivel 25 Puede ser que ya Conozcas a unos Algunos tienen su canal De YouTube Como Zuriku Gamer Me parece que es así También te invito A que sigas A Kamikaze Gamer Que sube muy buen contenido Estaré tratando De poner por aquí Su enlace En la descripción Del video O en un comentario fijado Junto con También poderosos jugadores Que tienen canal de YouTube Que suben excelente contenido También por ahí Tenemos A alguien muy reconocido Que también tiene Su canal de YouTube Y que lo he llegado a traer Que te lo estaré dejando Por acá también Bueno, bueno, bueno Maravilloso Bien Que escapamos Que escapamos Y corremos Pero compañero Pero compañero Te va a reventar Te va a reventar Mandaba matando Mandaba matando Vamos aquí Ojo, ojo Vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Es que vamos por él Vamos por él Porque si no Nos va a terminar Aquí provocando Un poco de problema Y vamos también A reventar a este Antes de que corra Y es que me está atacando A mí Es que me está atacando A mí Quiere reventarme Ese poderoso bot Que hasta parece Jugador real Me quiere reventar Pero bueno Hay jugadores Que no tienen canal De YouTube Y sin embargo Están muy muy rotos También con todos sus dinos A excelente nivel Son uno de los jugadores Que llevan más tiempo En el juego Y que sin embargo Han avanzado Un montón Un montón En verdad Muchísimas gracias Nashero Por aquí Que me está apoyando Queen Es Queen Raxi Maravilloso Insisto Es muy poderosa Muy habilidosa Y ojo Que nos están atacando Nuevamente a distancia Tenemos que conquistar Un punto Voy a tratar De reventar A ese compañero Que está por ahí Para ver Si lo podemos Que quite un poquito El problema Porque la verdad Que está atacando A distancia Y recuerden Que cuando un kurie Ataca a distancia Cuando es enemigo Principalmente un bot Va a bajar Muchísima Pero muchísima vida Espero que no me ataque Bien maravilloso No me ataco Ahora sí compañero Vamos Ven tú también Quiero hablar un poco contigo Que estás fastidiando Un tanto a mis compañeros Y tengo que reventarte Ojo ojo Que apareció uno de los gordos Apareció un bicho gordo Por acá Cuidado Cuidado Si es necesario Corremos Si es necesario Corremos Yo creo que sí Vamos a tener que correr Corre compañero Corre como una ratilla Corre como una ratilla Bien 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 Maravilloso Algo también Que les quería comentar Y que deben de tener en cuenta Cuando juegan en Ojo Ojo que viene por mí Ojo que viene No O sí O no lo sé O no lo sé No Ya se va Me quedo aquí Como una ratilla No 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 Bueno vamos a atacarlo Vamos a atacarlo Pero manteniendo la distancia Recuerda Que cada quien Tiene un estilo de juego Diferente Tú te puedes acostumbrar A jugar un poco más de cerca A ir directamente Al ataque Como por ahí Kamikaze Gamer Como lo mencionaba Es un jugador Que completamente Se va muy agresivo En su forma de juego Bastante bueno también Si eres más de ese tipo Te va a resultar Un poco difícil Acostumbrarte Por aquí A Kuria Ya que tienes que estar Un poco de camper Y yo atacando a distancia Cuidado compañero No 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 Nashero Nashero Vamos Atácalo No compañero Pero vamos a vengarlo Vamos a vengarlo Vamos a vengarlo A ver si podemos llegar No Y es que me acabo de encontrar A uno gordo Vamos Corremos 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 Corre compañero Corre Corre compañero Ahorita te vengo Ahorita te vengo Ahorita te vengo Compañero Nashero Pero necesito huir Necesito huir Muchísimas gracias Que me acabo de salvar Que me acabo de salvar Por nada Se está complicando Un poco de más Sumado Que estamos solamente Contra bots Pero se está complicando Que se está complicando Es momento Ojo Ojo Que viene aquí un pequeñajo Una ratilla Una ratilla asquerosa Una ratilla asquerosa Que no le estoy haciendo casi nada La habilidad La habilidad La habilidad Bien 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 Maravilloso 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 Un poco más Un poco más Un poco más Y se va a su casa Bien maravilloso Como lo comentaba Puede ser que te resulte Un poco más incómodo Jugar con Kurie Debido a que si tienes Que estar como ratilla Atacando aquí a distancia Pero ojo Insisto Cada quien tiene Una forma de juego Y es respetable Yo jamás me pongo a decir Tal cual Si está a distancia Lo puedo matar No lo puedo matar Y es todo eso Es la intención De usar a distintos dinos Con el cual te acostumbres O te acomodes Un poco más A atacar No es que sea un cobarde No es que Pues no lo sé La cosa es que Así es la forma de juego Y así es la función De utilizar justo A Kurie A distancia Puedes utilizarlo A corta distancia Pero no va a ser Del todo Lo más recomendable Porque no le vas a hacer Tanto daño Es decir El rugido está bien Y todo Pero a pesar de ello Tus armas no le van a hacer Casi nada de daño Debido a que Su verdadera habilidad Es solamente A distancia Por aquí le seguimos Haciendo un buen de daño Ya que se quedó Completamente aquí Un poco bugueado El compañero Dominus Y bien Pues muérete Muérete compañero Muérete Ayuda al equipo Así muriendo Bien bien Maravilloso Vamos a ver si podemos Reventar también esto E insisto Puede ser que te acostumbres Si no quieres usar O probar a Kurie Puedes simplemente usar Lo que te recomiendo Bastante Usar a Monarch Insisto Es bastante bueno Y cuando ya lo tienes Y cuando ya lo tienes A nivel 23 Ves de verdad La efectividad El daño que hace Es completamente brutal Se ve bastante Bastante notorio Completamente Cuando ya lo tienes A nivel 23 Vamos vamos Por aquí lo tengo Por aquí lo tengo Bueno que ya no hizo Ni siquiera falta Que utilizara la habilidad Eso estuvo de sobra Vamos ya casi lo reventamos Vamos a ver si podemos Reventar Es que no me quiero exponer Muchas veces me he acercado De más Y me he terminado Reventando Apenas me estoy Acostumbrando nuevamente A usar a Kurie Ya tenía mucho tiempo Que no lo usaba Pero que más da Hay que utilizarlo Y hay que probar Ya se los debía A muchos de ustedes Les había prometido Que lo iba a traer Ahora por fin Lo tenemos acá Y esa es la ventaja Tratar de sacarle El 100% bien Muchísimas gracias Queen Por estar marcando Ahí el punto Yo voy a ver Si puedo matar A este compañero Un poquito más Un poquito más Y se me acaba Se me activa la habilidad Por aquí Ojo, ojo Que viene un pequeñajo Me parece No, no No, ya se va el pequeñajo Pero igual tener cuidado Porque los pequeñajos Son letales Bien, bien, bien Ahora sí compañero Ahora sí Insisto Algo también Que cuando juegas en equipo Debes de tener en cuenta Que las derrotas Siempre van a estar presentes Es decir No porque tú Estés haciendo equipo Quiere decir Que vas a ganar siempre Muchas veces A pesar de ello Vas a perder Se te va a dificultar Porque te puedes Encontrar otro equipo enemigo Porque simplemente Los bots Pueden estar machetados O por algún Pequeño fallo tuyo O alguno de tus compañeros Así es que Teniendo eso presente Te lo voy a repetir Me puedes decir Black, siempre me lo repites O me lo repites Muchas veces Pero mantener la calma No enojarte Simplemente disfrutar Si no se ganó En esta batalla O en la batalla Que estés jugando Simplemente pasas a otra Y ya Es la ventaja De poder jugar esto Que siempre vas Siempre vas a poder Tener la oportunidad De volver a competir A volver a tener La oportunidad De ganar O bueno Perder Que también hay veces Que tienes racha De mala suerte Y por más que lo intentes Pierdes Pero de eso se trata De tratar de mejorar Y jugar poco a poco Aún si pierdes Siempre va a ser así Vamos, vamos, vamos Compañero Ya casi lo reventamos Un poco por aquí La explosión fatal Asesina Y maravilloso Que lo reventamos Que me acaban de quitar Otra vez el punto Creo que lo había pasado A marcar Ojo, ojo Ojo Corremos aquí un poco No, no, no Corremos, no Tenemos el rugido aquí Y lo vamos a reventar El rugido maléfico Con el cual vamos A reventar a este curie Bien, a este curie A este novel A este novel Que ya estoy tan obsesionado Con curie Que hasta me lo imagino Aquí con quien no son Bien, bien Ojo aquí Ojo aquí Ojo aquí Aquí, 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 aquí Ahora sí Ahora sí Me traté de sobreponer Ojo que no me vaya a caer Que no me vaya a caer Bueno sí Ahora sí caíte Ahora sí caíte Compañero Y explosión Y adiós a tu casa Maravilloso Bastante bien Podemos ganar esta Sin ningún problema Por ahí me llevo el MVP No sé ni cómo Creo que por estar de ratilla Así es que Estuvo bastante emocionante Un poderosísimo saludo Para Queen Rexy Y para Nashero Que también me están apoyando Y que sin su ayuda No podría tener la oportunidad De ganar Y sacarle ventaja A curie Ya que también depende Mucho de curie Para mantenerte Un poco con protección Si tus compañeros te cuidan También las espaldas Que eso Damos comienzo Al segundo encuentro Nos toca el mapa de puente Revisamos si nos toca De hecho vean Serramhir De YouTube Es un jugador Que también tiene Todos sus dinos A nivel 25 Así es que Esta vez voy a tener Que hacer una pequeña excepción No voy a comenzar Con el poderoso curie Vamos a comenzar Con Dominus Ya que él comenzó Por ahí también Con un buen dino Que ojo No lo quiero decir Tal cual Pero no nos hemos atacado Nos hemos atacado Rara vez Él y yo Que él tiene bastante Más ventaja Sobre mí Claro está Está muy muy chetado Muy poderoso Es un jugador Que ya lleva tiempo También aquí Pero a pesar de ello No me ha atacado Yo también evito atacarlo Recuerden Que muchas veces No ataco a los jugadores Pero hay otras veces En que sí Porque dudo bastante Que no me ataquen Es decir De la nada Me empiezan a atacar O muchas veces Cuando me confío Me terminan atacando Y prefiero a veces Evitar eso De hecho pensaba Hacer un pequeño saludo Es decir Si no me quieres atacar Me mueves un poquito La cabeza Así como si quisieras Mover el dino Y bueno Pues ya entenderé Cuidado compañero Cuidado compañero Que bueno Esto miren Así Así más o menos Que mueven un poquito La cabeza Y yo voy a entender Que no me quieres atacar Puede ser absurdo Puede ser que me digas Oye Black Que ridiculez No es eso Pero bueno Es que la intención Es tener por ahí Un saludo tal vez secreto Con el cual Ya entienda Que no me quieres atacar Y tal vez así Tampoco te ataco Pero ojo Que también Si me atacas No es Voy a entender Que simplemente Es la rivalidad Por parte del juego Así es que No pasa nada De hecho Tenemos también Al poderesísimo Kamikaze Gamer Aquí Y recién lo acabo de ver Uy uy No sé si atacarlo No sé si atacarlo O no atacarlo Es que vean Es que vean Insisto No me ataca Y por eso tampoco No lo quiero atacar Debido a que no me ataca Es muy buen jugador Insisto Pero de las veces Que me lo he encontrado Ha evitado atacarme Y de la misma forma Yo también evito atacarlo También tiene su canal De YouTube Bastante bueno Bastante chetado Muy muy poderoso Por si también Lo quieren visitar Veré si lo puedo estar Dejando también En la descripción De este video Que sube bastante Buen contenido Y está además Mostrar que está Bastante chetado Cuando ya lo están viendo Aquí Que está muy muy letal Quiero revisar bien Quiero revisar Ahora si que viene esto Kamikaze Gamer Efectivamente Aquí también está Ya no lo pude presentar Pero Queen Rex Y Kamikaze Gamer Y Nashero HB También están apoyando Ojo 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 También están apoyando Aquí como siempre Dándolo todo Para tratar de que Podamos salir victoriosos Por aquí Ojo Ojo Que si me confío A veces me terminan Reventando también Bastante rápido Así es que nada Vamos a Ojo Ojo Bien 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 No No es tanto No es para tanto No es para tanto Pensé que iba a ser Por ahí un poderoso Dominus salvaje Pero no 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 Ojo Protegemos a nuestro compañero Protegemos a Queen Protegemos a Queen Vamos compañero Vamos compañero Que princesa la quiera matar Que princesa la quiera matar Ponemos el escudo por ahí Vamos a tratar de proteger también a nuestros compañeros Recuerda también Tratar de mantener un ojo Si te es posible Ahí viendo a tus aliados Que a veces también a mí Me llega a fallar Pero insisto De los errores aprende Así es que nada Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Un poquito más Bien También se va a su casa También se va a su casa Cuidado Kamikaze Cuidado Kamikaze Que insisto Él es un jugador Muy agresivo En su forma de juego Bastante poderoso Bastante bueno Uy 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 Que lo andaba atacando Que lo andaba atacando Vean Que insisto Ya verán que no me ataca Y por eso insisto Yo tampoco no lo ataco Cuidado compañero Cuidado compañero Pero si te pones cerca de un Dino Que quiero atacar Ahí eso es lo complicado Eso es lo complicado Bien 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 Vamos Dudo que llegue a ver el contenido Serramhir Pero un poderosísimo saludo Para Serramhir En caso de que lo llegue a ver Y sumado Que también me parece Que habla inglés Así es que Resultaría un poquito Complicado que llegue a ver Este contenido Algo que también Que les quería comentar Es que voy a tratar De ponerle por lo menos A todos los videos Más recientes Contenido Bueno Los subtítulos En inglés Por ahí también Me parece Que en portugués Ya que me ven también Desde Brasil Me parece No sé O no estoy seguro En que otros países No he revisado Con detalle En que otros países Pueden hablar portugués Bien bien Ojo acá Ojo acá Ojo ojo Que viene un pequeñajo Que viene un pequeñajo Que viene un pequeñajo Pongo el escudo Pongo el escudo Y vamos a utilizar La explosión fatal Ah no no es pequeñajo No es pequeñajo Bien 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 No es pequeñajo Ya me había espantado Ojo que no lo pude No lo pude activar No la pude activar Bien maravilloso Ahora sí que sí No quiero atacarlo No quiero atacarlo Lo siento compañero Lo siento Vamos a marcar El punto C El punto C Aquí lo reventamos También a este Lo reventamos Ya estamos muy cerca de él Así es que aprovechamos Para reventarlo Aquí tenemos a Queen Por ahí tenemos a Nashero Que viene muy chetado Con su segunda armadura O bueno Con la primera armadura Por aquí me hace falta Ver a Kamikaze 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 Gamer Que por aquí lo tenemos Está a un pelo De nada de vida Pero a pesar de ello Está sobreviviendo Como un completamente Guerrero Experto Letal Asesino De jugadores Muy bien jugado Tenemos aquí El punto C Marcado Así Ramhir Muy pocas veces Lo he visto Haciendo equipo Con alguien Realmente lo veo Siempre En su mayoría Jugando solo Pero es que insisto Es tan chetado Que yo creo Que ni le hace falta Muy muy poderoso Vamos a ver Si podemos reventar Por acá A MK El poderoso bot Y bueno Sobre todo Este pequeñajo Ojo Ojo Con la conexión Ojo Con la conexión Que venía aquí Un poco mal Algo también Que les quiero comentar Acerca de las próximas Mejoras Que voy a traer De Dominus Y demás Ya saben Que la meta Era traer A Dominus A nivel 23 Pero lo estuve analizando Me viene bastante bien Tenerlo con habilidad A pesar de ello Claro Tienen más ventaja Los demás Dinos Sobre mí Principalmente Cuando me encuentro Con jugadores reales Pero yo creo Que lo voy a estar dejando Así de momento Algo que ya me habían comentado Acerca de los Dinos Y es real Una buena recomendación Ya saben A veces A pesar de que seas Buen jugador Siempre te llegan bien Los consejos Pero si Es tratar de mejorar Tus Dinos pequeñajos Los Dinos pequeñajos Te van a venir Bastante Bastante bien Te van a ayudar muchísimo También para el campo de batalla Muchísimas veces Inclusive Últimamente Ya me he estado encontrando A más jugadores reales En esta liga Los pequeñajos Me han llegado a matar Prácticamente Casi a todos los Dinos Tanto Wasp Por aquí Con sus habilidades Que ya los tiene en ojo A nivel 23 Muchos de ellos Inclusive a nivel 25 Pero hacen muchísimo daño También tener en cuenta Que te puede venir Bastante bien Por ahí tener Al otro pequeñajo Que ya se me estaba Yendo su nombre También hace mucho daño Y es bastante Bastante útil Para tenerlo Te recomiendo Que mejores también Por ahí a tus pequeñajos Si es que aún No tienes a Dominus Si es que nada más Tienes a los pequeñajos Que empieces con ellos Te va a ayudar bastante Y te van a venir Excelente Más adelante De momento Esa va a ser la idea Por lo menos Mejorarlos a nivel 20 Todos Tanto A Wasp Tanto a Mosquito Y a Fresnel Tenerlos a nivel 20 Y si es posible Tal vez tenerlos A nivel 21 O 22 Donde desbloqueo La última arma Bueno Aquí me alejo Ya no puedo atacar A Seram Heed Insisto Yo no lo ataco A pesar de que Mis compañeros Si lo estén atacando Pero a mí no me ataca Así es que no lo puedo atacar Ya tenemos de todas Son más ventaja Tenemos los puntos Más o menos conquistados A pesar de ello Que tienen ahí Todo prácticamente Casi equilibrado Todos los puntos Que tenemos Ellos tienen 4600 Mi error 46104 Y nosotros tenemos 51377 Así es que ojo No es tanta la diferencia Pero a pesar de ello Tenemos por ahí Todos los puntos Marcados Kamikaze Gamer Como siempre Ya también está muy chetado Vean todo ese poder Toda esa armadura Chetada Letales Completamente aquí Todos rotos Nashero Posiblemente Es difícil Que perdamos Pero por más difícil Que parezca así Hemos llegado a perder También Junto con otros Compañeros Muchas veces Cuando se ponen O te encuentras A jugadores Que están muy Muy rotos Completamente Y se dificultan La verdad que se dificultan Vamos por aquí Reventamos Por aquí reventamos Utilizamos también Esta habilidad Digo pues ya Para que quede Así Ramgir No lo ataco Y vean que Así Ramgir También tiene por ahí Todos los dinos Creo que también Ya las tiene A nivel 25 Bueno ya lo dejamos Bueno ya se queda Prácticamente también Con pocas vidas Esperamos prácticamente Que finalice Y ya nos quedamos Por aquí arrinconados Viendo un poco El poder de ellos Prácticamente Que están completamente Rotos y letales Vean 4 Bueno que no Que mentira Que 5 dominos Por cierto puede ser Que ya veas Un poco mejor La pantalla Por ahí es una Modificación en el juego Con el cual ya me permite Abrir toda la imagen Anteriormente no me dejaba Por ahí estaba limitada Un poco No se me había ocurrido Ver un poco En los ajustes No del juego Sino de la aplicación Y se puede poner un modo O se puede activar un modo Que se llama Pantalla completa Y eso me permitió Activar prácticamente Pues toda la pantalla Yo creo que se disfruta más Y es más cómodo Vemos por aquí Las estadísticas Y me llevo otra vez Bueno el primer lugar No sé Si efectivamente El MVP Pero nuevamente Todo es gracias Al apoyo de ellos Que si no Pues bueno Se me habría complicado Un poco más Sumado que fui al único Que me parece Que es que Serum Hero No estuvo atacando Así es que me da Una gran ventaja También Un poderosísimo Saludo también Nuevamente Para Kamikaze Gamer Que era quien me faltaba Tercer encuentro Nos toca el mapa de Sabana Nos viene bastante bien Para sacar Al Imparable Lecuri a nivel 20 Que me da Inclusive Algo bueno Un aumento de potencia De poder Es decir Ya cuando aparecemos Ahí en equipo Ya me aparece Mi poder de 126 mil A comparación De Monarch Que me daba 106 mil Algo así 116 mil No recuerdo Exactamente cuánto Pero por ahí Algo similar También les quería comentar Les había dicho Que iba a traer pronto Un De hecho El viernes pasado Hace muy poco pasó Prácticamente Hace unos dos días Cuando estés viendo este video Aproximadamente Y iba a traer Un directo Lamentablemente Se me está complicando Un poco He tenido poco tiempo Pero si lo voy a traer Posiblemente Dentro de unos días Lo estaré tratando De traer el directo No crean que Les voy a fallar Lo voy a traer Porque muchos de ustedes Pueden tener problemas Por ahí Para usar Discord O inclusive Por alguna otra red social Y pueden jugar Solamente Cuando realizo los directos De igual forma Insisto Muy pronto Lo voy a estar tratando De traer Para que podamos Compartir Las poderosas batallas Que ya saben Que se ponen Muy muy poderosas Muy épicas Ojo aquí Ojo aquí Que se ponen Cuando se amontonan Es lo importante Porque si se amontonan Les puedo hacer más daño Más daño Vamos a seguir atacando Y nuevamente Algo que se me pasó Estamos contando Con el poderoso apoyo De Queen Raxi Kamikaze Gamer Y Nashero Que me parece Que creo que tiene Un poco de problemas Por ahí de conexión Que no me aparece O no sé O no sé Sí sí creo que sí No aparece de momento Puede ser que sí Tenga por ahí Un pequeño problema Inclusive muchas veces Termina sacándolo El juego Ya saben Que eso también Suele pasar Hay veces Que estás haciendo equipo Y pues nada De la nada Te saca el juego Así es que Puede pasar también Vamos aquí Le hacemos El poderosísimo rugido Y algo que comenté Con alguno Con alguno Que otro jugador Que me escriba Por ahí tengo Algunos otros comentarios También pendientes Y créanme Que les voy a dar Les voy a dar Respuestas Solamente un poco De paciencia Por favor Y créanme Que sí Los estaré Respondiendo Todos Pero insisto A través de Instagram Voy a compartir O trataré de estar compartiendo En caso de que traiga También por ahí Algún otro juego nuevo Y se viene A uno muy emocionante Uno muy bueno Lo he jugado poco Pero insisto Parece ser que está Mejor optimizado Que Stumbleguys Les puede llegar a gustar No estoy seguro De hace cuánto habrá salido Parece que es un juego Muy reciente Por ahí creo que me está dando Tirones Lo que casi no les estoy Haciendo daño Con mi rugido Y debería hacerles Mucho daño Con mi rugido Por lo menos Tirarle por ahí Su escudo completo A Novel Bueno bueno Ahora sí Volvemos por aquí A sacar nuevamente La ventaja Bien 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 Un poco más Un poco más de rugido Por acá Ya vete a tu casa Novel Bien maravilloso Y aquí ojo Que aparece Un pequeñajo salvaje También por acá Y también se va a su casa Bien bien Ojo vamos a atacar nuevamente Por aquí viene otro pequeñajo Nos posicionamos bien Nos posicionamos bien Y empezamos a rugir Empezamos a rugir Por el pequeñajo Que viene por acá Y también para ver Si le podemos hacer daño Al dominus Que está por allá De momento Uy si me va a atacar Si me va a atacar Y es que me va a bajar Un montón de vida Si me quedo Bueno no no Ojo ojo Por acá Por acá Un poquito más Un poquito más Y le habríamos matado A ese pequeñajo Ojo bien bien Vamos bien Vamos bien Vean que es bastante bueno Insisto Por ahí tener a Curie Siempre y cuando tengas Amigos compañeros Que te estén apoyando Ya apareció Nachero Por aquí lo vemos Que viene corriendo Después de haber reventado A Chorro cientos mil Así es que Vamos bien Vamos bien Por aquí tenemos A Queen Rexy Que me está apoyando Pero también suele tener Una conexión similar Casi a la mía Es decir Va a haber momentos En el cual también Le llega a fallar Un poco la conexión Y eso pues Le quita un poco más Por ahí A veces de posibilidad De poder defenderse De los enemigos O ataques enemigos Creo que me va a reventar Creo que me va a reventar Uy 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 Que si me dio de lleno Con todo su ráfaga Ojo que me está dando De lleno con toda su ráfaga Ojo 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 Bien 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Que si no me va a terminar reventando Que me va a terminar reventando Ojo ojo Que nos está bajando Muchísima vida Y creo que por aquí viene Viene No 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 Mentira No viene nadie No viene nadie Mentira No si viene alguien Si viene alguien Es momento de utilizar Por aquí el rugido fatal Que creo que viene Con un Dominus No el Dominus ya se regresó El Dominus es el único Que puede ser peligroso No viene para acá Viene para acá Vete compañero Dominus Vete compañero Dominus Vete por otro lado Por aquí utilizamos La explosión Y nos vamos Y nos vamos Un poquito por acá Bien bien Maravilloso Maravilloso Es que vamos bien No estoy seguro Pero creo que hasta Cuando acelero También dispara Un poco más rápido Se está complicando Por aquí un poco más Porque viene para acá Abomax Siempre tener presente Una ruta de escape Por si es necesario Correr Tenemos de momento Igual todos los puntos Marcados Y me perdí nuevamente Del tema Les comentaba Que si viene un juego Muy emocionante Ya lo estaré tratando De traer muy pronto El que les había comentado Con anterioridad Ya no lo voy a traer Porque lo probé Lo estuve probando Para podérselos comentar Y no solamente traerlos así Y tal vez ya no traerlos Más adelante Pero lamentablemente No era tan bueno Las reseñas Estaban muy Pues llamativas Pero lamentablemente No era un juego El cual pudiera Resultar tan entretenido Por lo que vi Solamente era de correr Y disparar Así es que no era Tan emocionante Como llegué a creerlo Era de zombies Eso sí Así es que iba a quedar Bastante bien Que creo que ya me comió Este Dominus Ya me comió este Dominus Ya no puedo Bueno bueno Si ya no puedes Morir con honor Morir con honor Por ahí le hacemos Una excursión fatal Asesina Pues nada Lo intentamos Ahora aparecemos Con nuestro compañero Dominus Aparecemos Bueno Aparecemos en la casa Aparecemos en la casa En nuestra zona segura Ahora sí Y vamos a buscar venganza Ya nuevamente Tengo la habilidad A veces siente Que me puede llegar a salvar Me da bastante ventaja También tenerlo ahí Con un poco de escape Pero Ojo ojo Aquí ponemos el escudo Ponemos el escudo Y por aquí Pero vean Muchas veces te sirve Para hacer un poco de daño extra Bien 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 Ojo aquí Y vamos a tratar de comernos A este Dominus Que también se va a ir para su casa No me vas a reventar compañero Puede ser que pienses Que ya me tienes Entre tus dientes Entre tus colmillos Pero vea Que te voy a reventar Que te voy a reventar Uy uy que me equivoqué Que me equivoqué Cuidado compañeros Cuidado 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 No lo voy a poder reventar antes Ponemos por aquí el escudo A ver si se pueden salir Si se pueden salir No compañeros No 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 Y bueno Sí lo pudimos reventar Pudimos salvar a Kamikaze Bien maravilloso Tal vez no pude salvar a Queen Por ahí Todavía queda un bot Un poderoso bot De los gordos Un poquito más Un poquito más Un poquito más Y bien Asesinato triple Creo que me estoy robando Yo todas las kills Vamos a acercarnos Y vamos a ver Si podemos matar Al otro compañero Que anda por ahí Vamos por De momento vamos a ser Cazadores de Dominus Bot De Dominus Bot Ojo Nada más Porque si me parece Por ahí un Dominus real Un jugador real Vamos a tener que correr Y vivir por nuestra vida Por aquí viene Queen Por aquí viene Queen Vamos a marcar el punto Y quiero hacerlo frente Bien maravilloso Vamos por acá Ponemos el escudo Y vamos a tratar De reventarlo Ya tiene Tenemos un poco de ventaja Porque le están dando Por ahí con mosquito Y se darán cuenta Que le rompe la armadura Lo cual Se le hace más fácil Se nos hace más fácil Poder reventarlo Ahora si nuestro daño Llega completamente a él La armadura Es lo cual lo protege muchísimo Pero cuando le das Con un mosquito Inclusive con un Monarch Baja completamente rápido Y se pone solamente Su vida disponible Para poder reventarlo Vamos Vamos un poquito más Un poquito más Utilizamos por aquí el rugido Y la explosión fatal Y se va Y se va también Otra partida que podemos ganar Solamente un jugador Que hemos encontrado Es Serram Here Que es raro Porque últimamente Me he estado encontrando De verdad Que a montones de jugadores Haciendo equipo A los del clan FN Que no estoy seguro También que significa Su clan De Es El clan Es Significa Escuadrón suicida Ya me comentaron Ahí Justamente Queen Y también Kamikaze Que era lo que significaba Y se los agradezco Un montón Ya con eso Puedo saberlo Ahora ya solamente Me falta saber Por ahí Algunos de los otros clanes Que me parece que hay Un clan también Que se llama LC Y FN Que son los que me falta Saber que significan Pero pues bueno De momento vamos Bastante bien Y es que sí Que sí Me sigo robando Por ahí yo El primer lugar Prácticamente Porque me estoy De ratilla Con las kills Arrancamos Con el último encuentro Tenemos nuevamente El poderísimo apoyo Del equipo imparable De Nashero De Kamikaze Gamer Y de Queen Rexy Antes de comenzar Bueno que Voy a terminar Comenzando esta vez Con dominios Debido a que el mapa Conviene O es un poco más útil Utilizarlo Más que por ahí Al poderoso Curie Pero antes de comenzar Bien con las batallas También quiero felicitar Y desearle Un muy feliz Cumpleaños A TFS Cacao Que la pases muy bien Te deseo lo mejor No solamente hoy Sino siempre Y que disfrutes Muy bien de tu día Muchísimas felicidades Por tu cumpleaños Y te mando Un gran abrazo Que sigas cumpliendo Muchísimos más Y que todo lo que te propongas Seas capaz de lograrlo Que estoy seguro De que será así Un gran abrazo Ahora sí Continuamos con las batallas Por aquí vamos a Reventar a Saber Que ya Justo iba pasando Frente a nosotros Pero no le pudimos Hacer mucho daño Veo que por aquí Viene un compañero Vamos a Bueno es Queen Vamos a protegerla Le ponemos por ahí El escudo Evitar que este compañero La vea De momento tiene un mosquito Y los mosquitos Suelen ser bastante buenos Para poder apoyar A nuestros compañeros Sobre todo Sobre todo reventar Ojo Ojo por aquí Ojo por aquí Ojo Le pudimos hacer un poco De daño Pero no le estamos Haciendo tanto daño Tanto daño Ojo aquí Ojo aquí Y bien Maravilloso Le pudimos ganar Le pudimos ganar Ponemos por aquí el escudo Que me están bajando Buena cantidad de vida Abu Abu Que me quiere reventar Abu Que me quiere reventar Parece que es un Dominus Es que tal vez Me termine reventando Que ya no sé Ni a dónde estoy disparando Simplemente Se me Buguea Se viene Un video Que tal vez No sé cómo puede resultar Acerca de este juego Claro está De Dino Squad Pero puede ser Bastante emocionante Puede ser bastante divertido Lo estaré probando Puede ser que termine muerto Completamente En todas las batallas Ya les estaré contando De qué va Cuando traiga este video Pero bueno De momento No les puedo dar Más información Algo también Que sí que tengo pendiente No te puedo dar O lo podré asegurar Completamente Pero sí te voy a dar Unos consejos Cómo usar a los pequeñajos O cómo puede ser Un poco más preciso En su ataque Debido a que No soy experto Usándolos Pero sí te puede llegar A servir un poquito Esa información Por ahí Reventamos un poquito Reventamos un poquito No les voy a poder reventar Me van a terminar reventando Lo máximo Anteriormente Les había preguntado En cuánto es lo que Se han quedado En menor cantidad de vida Y me llegaron a comentar Cantidades muy bajas Pero no me lo van a creer Tuve una batalla O bueno Hace ayer Cuando veas este video Ya habrán pasado dos días Pero tuve una batalla En el cual Me dejaron A 8 de vida A Dominus Y terminé Escapándome Detrás de una piedra Me quedé Pero me andaban reventando Es decir Estuve prácticamente a nada Si no era por la piedra Me terminaban matando De ese 8 En serio 8 puntos de vida Creo que es lo más bajo Que me he quedado De morir Y ya empecé a regenerar Nuevamente vida Pero ese día O bueno Cuando estuve en esa situación Ya me daba por muerto De verdad que no entiendo Ni cómo me terminé salvando Tuve bastante suerte Pero es que ya Encima El último Dino Ya había usado Aquí al poderosísimo Kurie Y era el único Con el que iba a poder estar Apoyando todavía Al equipo Estaba solamente Contra bots Pero ya saben Que cuando estás contra bots Se suelen dificultar También bastante Las batallas Por aquí viene Neirox Que me parece que fue El que me mató Así es que vamos a tratar De tomar venganza Y espero que no sea Y es que aparece encima Por aquí Un asqueroso dominus Aparece un asqueroso dominus Y encima me pegan por acá Corre compañero Corre 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 Es que me van a reventar Me van a reventar A ver si me puedo escapar Si 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 me puedo escapar Y ojo ojo Que la conexión sea loca Que la conexión sea loca Bueno por aquí Bueno por aquí Ya se me regeneró un poco el escudo Y pero es que me viene siguiendo Es que me viene siguiendo Por aquí Me viene siguiendo Tenemos ventaja Tenemos ventaja Si lo podemos reventar Si lo podemos reventar Si lo podemos reventar Lo pudimos reventar Ya solamente me queda este A ver si podemos huir Si podemos huir Vete compañero Vete compañero Es que me va a reventar Es que me va a reventar A veces no parece que Hagan tanto daño Pero si que terminan Haciendo un buen daño Y es que si Y era mucho Tuve suerte Pero me terminé Metiendo un poco mal Por acá Pude haberlo aprovechado Un poco mejor Es momento de utilizar A los pequeñajos Que insisto Por eso es que quiero Mejorar a los pequeñajos Te van a venir Ojo que no me quería aparecer Que no me quería aparecer Nivel puedes hacerle Buena cantidad de daño Inclusive a los dominos bot Vamos por ahí Atacamos Por ahí atacamos Aprovechando si es posible Por aquí voy a dar Algunas recomendaciones Porque insisto Pueden ser pequeños consejos Pero te pueden llegar Servir por utilizar A estos pequeños Velociraptores Chiquititos Todos pequeñajos Pero que pueden ser Muy letales Ya te habrás dado cuenta Que con los grandes Con los dinos grandes Simplemente Bueno es que tal vez No voy a poder dar El consejo Que ni siquiera me di cuenta Que estaba detrás de mi Un dominos Utilizamos a este otro Vamos a marcar El punto A posiblemente Pero vamos a Tratar de apoyar A nuestro compañero Vamos a tratar De matar a Big Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Ahora si compañero A ver Quédate quieto compañero Que nada más te quiero matar Si te quedas quieto Me ayudas Me ayudas Bien Bien por ahí Por ahí marcamos Lo matamos rápido No hay problema Por aquí viene un pequeñajo Uy no 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 Nos vamos Nos vamos Nos vamos Contra los pequeñajos Es un poco difícil Que puedas ganar Pero ojo Cuando te encuentras A un jugador real Con un pequeñajo Lo recomendable Cuando estás usando otro Te darás cuenta Que prácticamente Se queda marcado Y se autofija El enemigo Tus patas Compañero Tus patas Que me hacen estorbo Me hacen estorbo Un poquito más Y lo mataba Bien 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 Kamikaze Se crea Como alguna forma Un auto fijado Al enemigo Y es lo mismo Que tienes que hacer Cuando estás usando A un pequeñajo Principalmente a Wasp O a Fresnel Marcas al enemigo Y lo marcas Y te mueves Vean que para donde te muevas Prácticamente se queda Marcado el enemigo Lo mismo va a pasar Con todos Así es que si usas Un pequeñajo Trata de marcar O enfocar bien al enemigo Y una vez que lo marcas Solamente manténle presionado Sin mover esto Manténle presionado esto Y corre alrededor O trata de moverte Pero siempre Solito se va a mover Miren Vamos a hacerlo aquí Y miren Que yo me voy para acá Y se mueve Y ya está fijado Uy 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 Ya está fijado el enemigo Ya no hace falta Pero si lo pierdes de vista Es cuando sí Va a ser necesario nuevamente Que lo vuelvas a enfocar Para que puedas tratar De mantenerlo Así es que esa es una buena recomendación Prácticamente sería toda la recomendación Y si te es posible Trata de atacar al enemigo Con todas tus habilidades Y sientes que todavía No lo perfeccionas también Con todas tus habilidades Dependiendo de cuánta vida O qué nivel puedas detectar Que está el rival pequeñajo Pasas corriendo con tu habilidad Y utilices la explosión fatal Asesina Y los revientas O bien si tienes los misiles Pues utilizas esos Y así La cosa es de que salgas victorioso Y trates de aguantar La mayor cantidad Que puedas con tu pequeñajo Vamos por aquí Le bajamos un poco de vida Por aquí le bajamos un poco de vida Le bajamos un poco de vida Le estamos dando inclusive en su cola Que algo bastante viene Bastante bien Vamos compañero Vamos compañero Es momento de apoyar Ya casi lo reventamos Lo tenemos casi en nuestra mano Lo tenemos casi en nuestra mano Espero que no venga el pequeñajo No viene el pequeñajo No viene el pequeñajo Por acá Ahora sí que sí Vamos a atacarnos Lo atacamos Lo atacamos Lo reventamos Lo reventamos Lo reventamos Un poco más Un poco más Un poco más Y se va Y se va Y se va Y me voy yo Y me voy yo Que es que me revienta Antes de desaparecer Vamos tenemos todavía Otro pequeñajo Vamos a aparecer con él Y vamos a tratar de apoyar A nuestros compañeros Porque le están dando problemas Por aquí los gigantones Por aquí nuevamente Por aquí nuevamente Le hacemos una buena cantidad de daño Y en poco o nada Vamos a correr Porque viene otro Viene otro Viene otro Ahora sí corremos 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 Que viene un pequeñajo Viene un pequeñajo Y esos son peligrosos Y esos son peligrosos Protegemos a nuestra compañera Lo ponemos aquí En nuestro escudo Le protegemos Por lo menos las patas Le protegemos las patas Ojo Ojo que viene un pequeñajo Ojo que viene un pequeñajo Ahora sí Por aquí atacamos 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 Y nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Porque me van a terminar reventando Y bueno Es que lo acabo de decir Que me acaba reventando Quien menos lo espera Y creo que fue Saber nuevamente El que me terminó matando Hace un rato No lo sé Es momento de utilizar a Fresnel Ya no tengo igual muchas vidas Así es que aparecemos En el punto B Y vamos Vamos a apoyar Vamos a apoyar Compañero Vamos a apoyar Aquí Aquí Por lo menos le hacemos Un poco de daño Le hacemos un poco de daño Le hacemos un poco de daño Algo bueno de Fresnel Es que hace buen daño Pero insisto De hecho ya le quiero comprar Su habilidad Su nueva arma Que ya va a tener Un 12% de daño Yo creo que después De estas batallas Voy a podérsela comprar Me hacían falta 120 monedas de oro Para poder mejorarlo La arma Ya tengo el que solamente Hace 3% de daño Y vean que ya hace 3000 de daño Uy 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 Que me va a reventar Que me va a reventar Que me va a reventar Que me salvo Que me salvo Que me salvo Si si Me salvé Le seguimos atacando Le seguimos atacando Le seguimos atacando No me quiero acercar mucho Porque no estoy seguro Si voy a poder sobrevivir Tu que eres Enemigo o aliado Enemigo o aliado Vamos a marcar el punto Ya que no estoy haciendo casi nada Marcamos Marcamos el punto Me acaba de espantar Kamikaze Lo bueno que era el Vamos bien Vamos bien Si no lo podemos reventar Pues simplemente Vamos a tratar de marcar los puntos Pero lo quiero molestar un poco Lo quiero molestar un poco Por acá Ahora si Ahora si Vamos vamos un poquito más Un poquito más Estamos a nada de ganar Ya solamente queda Él es el único problema Que está dando Así es que nada Inclusive vean Hay veces en el cual Hago 4000 de daño Vamos vamos compañero Vamos compañero No mueras Kamikaze No mueras Kamikaze Estás a nada de reventarlo Estás a nada de reventarlo Estoy a nada de que me quede Sin voz prácticamente Pero nada mal Porque estamos prácticamente En la última batalla Así es que lo vale Así es que lo vale Vamos Ojo Ojo Que me andaba dando Vamos un poquito más Un poco más Le damos justo en la cola Le damos justo en la cola Y se va Y se va A su casa Otra victoria más Insisto Solamente hubo un jugador real Me sorprende Porque me han estado Apareciendo muchísimos Inclusive cuando hemos estado Jugando en equipo Han estado apareciendo Bastante más rivales Muy poderosos Hasta aquí El video de hoy Espero que lo hayan disfrutado Bastante Espero que se hayan divertido Y espero que les haya servido Aunque sea ese pequeño consejo Acerca de los pequeñajos Si es que no lo habías Tenido en cuenta Si es que Por ahí Tal vez Lo desconocías Que puede ser raro Pero si lo desconocías Espero que te sirviera De igual forma Trataré de retomarlo En algún otro video En el próximo video Que te pueda servir Les agradezco bastante Su ayuda Y su colaboración En este video Invitados muy especiales Muy poderosos Recuerda que si también Quieres participar Estaré dejando Los enlaces de Discord En la descripción De este video Me han preguntado Oye Black Y es que donde es La descripción del video Es inmediatamente Del título del video Ahí aparece una flechita Si la tocas Ahí te desglosa Esa la información Donde estará Un pequeño saludo Hacia ustedes Y también Aparecerá una lista De reproducción Que es acerca De este video De este juego Y también estarán Ahí los grupos De Discord También mis redes sociales Para que puedan Seguirme Y para que puedan unirse A los grupos de Discord Dependiendo de cualquiera Pueden unirse Al grupo del clan HB Que recuerden Que significa Habitante Black O puedes unirte Al grupo de Discord De Dinosquad En general Que es por parte Del canal Recuerden portarse Muy bien Y nos estamos viendo En un próximo video Saludos